Emelec debuta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Talleres de Córdoba. El encuentro será a las 14 horas en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo eléctrico disputará su segunda Copa Sudamericana a año seguido. La temporada pasada avanzó hasta la segunda fase luego de eliminar a Blooming de Bolivia, pero quedando fuera frente a la Unión de Santa Fe, con un marcador global de 2 a 2, clasificando el equipo argentino por gol de visitante. Este año el formato de la Sudamericana cambió. Anteriormente jugaban partidos mata a mata, hasta llegar a la final. Desde esta temporada se implementó la fase de grupos, con una llave previa entre equipos del mismo país, excepto brasileños y argentinos que van directo a los grupos. La novedad es que solo clasifican los primeros de cada grupo. Emelec eliminó a Macará en la fase previa para ubicarse en el grupo G, junto a Deportes Tolima de Colombia, Talleres de Argentina y Bragantino de Brasil. Los azules presentan tres ausencias para este partido, Las Van Goura, Brian Cabezas y Leandro Vega. Ellos no fueron inscritos para esta fase de la Sudamericana. Las Van Goura